Se viene Argentina, balón en la mitad de la cancha de la pintera para Julián Perino, puede ser el primero Ahí va Álvarez por arriba, el arquero, el arquero, el arquero en la red, ya la terminan sacando El rebote, se va afuera la pelota, ¿qué cobra la vitro penal? Hay una amarilla, ¿qué cobra Orsato? Penal ¿Qué cobra Orsato? Penal, sí claro, penal, no veía bien la ceña porque fue Inmediatamente a buscar la amarilla a su bolsillo para mostrarse la bardiona Lo terminan tumbando a Julián Álvarez que remataba La sacaban casi que en la línea, la amarilla, señores, para Barriola Hay penal para Argentina también, para el bordero, para Libakovich Hay tarjeta, Oscar Tarjeta de, la tarjeta de todos Y mira, 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 penal para Argentina, Pablo La amarilla para Kovacic y el penal que el árbitro vio claramente La jugada dio como para mirar allí el comienzo del balón Hay un cruce del arquero allí Yo veo más choque que falta Pero la realidad es que llega primero la pelota el argentino Y eso quizá sea lo que hace que el árbitro se decida por la pena máxima Justamente, juega la pelota Álvarez y después hay un choque bastante violento Claro, el arquero va saliendo No sé si el VAR va a chequear Le va a proponer a Orsato verla Pero define, para mi gusto, la llegada primero al balón Claramente primero al balón por parte de Álvarez Bueno, Martín, penal, claro, penal Sí, me dio la impresión que fue penal No veo la amarilla para el arquero Que meritaría también, ¿no? La amarilla es por la protesta Por la falta no Pero me da la impresión que fue penal, sí Muy mal parado Kovacic en el fondo esta vez Señores Penal para Argentina para abrir la cuenta El equipo de Lionel Messi que va a rematar Llegará Messi para el remate Atención, le va a pegar el 10 Llegará Messi para rematar Atención, va Messi, va Messi, va Messi 33 minutos y medio Puede ser el primero para Argentina Somos cargos mundiales Se aprontan los cintas para gritar 33 y medio, Messi al arco ¡Gol! ¡Argentina! Lionel Messi lo fusiló a la arquero ¡Gol! ¡Argentino Messi! ¡No falla, no falla, no falla! ¡Infalible! En esta ocasión Lío, lío, lío El que armó un lío bárbaro En el área de Croacia Fue el arquero Livakovich cuando derrumbó Cuando derribó A Julian Alvarez Que quería definir para marcar el primero de esta semifinal Y dijo Messi Bueno, esta es mía Yo le pego a la pilota Que ahora se llama El sueño Y yo tengo un sueño Hace muchos mundiales Dice Lionel Que es levantar la copa Señores Y por eso Al fondo de las piedras Para la pelota Remate al ángulo Sobre el izquierdo Se tiró el arquero Al poste izquierdo Pero no llegó El buen arquero de Croacia Livakovich Abre la cuenta A la Argentina 34 con 40 1 para Argentina 0 para Croacia Lionel Messi El autor de goles Golazo De Cololo Imposible atajar Se aseguró Messi La otra vez lo tiró al medio Y el polaco se lo atajó Esta vez arriba Imposible para cualquier arquero Un golazo El penal de Messi Para el 1 a 0 Messi corrió Como diciendo Y pensando Para su interior No soy Messi No soy Messi No le voy a pegar Como Messi Le pegó Yo que sé Como pasarela Lo fusiló al arquero Golazo Del 10 Regueira Díaz Carcelián Carve Es mundial En lo que es el estadio En lo que es el estadio Senador Corner Para Croacia Por derecha Modric Para levantar el centro Le pido distancia Al segundo asistente Alessandro Yalinati Porque no lo deja pasar en corto Porque viene a marcar de por Corner Para Croacia Por derecha Llegará Modric Para meter el centro Juegan en corto Vino por abajo La bruta 3 cuartos Allá viene el centro Perigro La bruta contra el aire Lo termina sacando Argentina Cuando levantaba Argentina va por el segundo Messi tocó Balón para Julián Ataca Álvarez Viene por izquierda Quien se manda Atención Julián Con la pelota Hizo la personal Rebotó Ahí está ¡Argentino! ¡Álvarez! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Álvarez! ¡Álvarez! ¡Se la llevó! Cruzó toda la cancha Con pelota al pie Número 9 Definió para alegría De todos los argentinos Como decía El doctor Bilardo Corner mal tirado Gol cantado Pero Del contrario Mira la contra Que sacó Argentina Cuando Croacia Se levantó al centro En un entrevero En la revuelta Dijo Julián Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Y en el final Cuando no podía sacar la pelota Yuranovic Cuando pifiaba Borna Sosa Le revienta al arco ¡Ali va! Comichigan al argentino Ahora tiene distancia Cero en el escar Dos para Argentina Cero para Croacia En la semifinal Álvarez El autor de gol Golazo De Cololo Claramente El jugador más influyente De la final Le hicieron el penal Ahora corre 50 metros Con pelota controlada Con los rivales pifiando Él esquivando Yendo Metiendo Poniendo toda la fuerza Que tenía que poner Ante rivales Que se le iban cayendo Por el camino Y termina empujándola Para en poquititos minutos Poner en una semifinal De campeonato del mundo Dos goles de diferencia Fundamentales Para el futuro del partido Apareció el actor de reparto Que hace años Que no tiene Argentina Apareció el que Cuando Messi no la toca Defina Bueno Una jugada similar A la del gol Una corrida Sin marca Una corrida Que en este caso Debió ser pase a la izquierda Pero que no va a quedar En un error Porque siguió llevándose Gente por delante Y terminó definiendo Julián Álvarez Para el 2 a 0 Con el que Argentina Saca una renta Más que considerable Sobre todo Por cómo está el partido Regueira Díaz Carslián Carve Es mundial Senora Sí, señores Jaya, jaya, jaya Jaya, jaya, jaya Señores La pelota está en la mitad De la cancha Sí, aquello de la posesión ¿No? Tan discutida Por derecha Argentina Primero La tiene Messi Busca el tercero Va hasta el fondo Viene Messi Va a enganchar Hace un rodeo Lo se va a marcar Allá Croacia No puede Messi Atrás está Álvarez Golazo Gol Álvarez Argentina Gol Álvarez Argentina Señores Julián 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 Álvarez Pero es toda Es toda Por derecha De Lionel Messi Señores Fue Aguantó La marca Allá De Barrión Llegó La tocó Al medio Esperó Álvarez Manso Al fondo De las piolas El gol Argentino Para liquidar Esta historia A los 25 Minutos De este Segundo Tiempo Álvarez Pone el gol Tres para Argentina Cero para Croacia Argentina Finalista De la Copa del Mundo Golazo De Cololo No hay nada nuevo Para explicar Cuando Messi Hace este tipo de cosas Si Frotó la lámpara Se despertó el genio Todas esas cosas Si Pero que son verdad Todas esas cosas Casi que Era una figura nominal En el partido Casi que no aparecía Pero cuando apareció Lo sacó a pasear a todos El hombre de la máscara No sabe que hacer No entendía nada No sabía por dónde ir No le quería hacer falta No lo pudo agarrar Hizo lo que quiso Messi Se Aparece Álvarez de frente Y termina marcando Un nuevo gol En un partido Que ya está Definido En este momento A falta de 20 Argentina Se mete en la final Es como el sol Siempre está Habían pasado 25 minutos Del segundo tiempo Mirando el partido Casi que de lejos Agarrando alguna pelota Pero no pasaba nada Hasta que Llegó su momento Llegó su jugada Llegó su oportunidad La jugada De Messi En el partido Para dibujar Para aguantar Para frenar Para arrancar Para plantar Al marcador Contra el fondo Y para servir En bandeja Otro gol Para Álvarez Que sigue creciendo Que se sigue dimensionando Y que se va transformando En el hombre gol De esta selección Argentina Regueira Díaz Carslián Carve Es mundial Ahora señores Hay una